Hace tres años entró en vigencia la ley 727, que entre otras cosas regula el uso y consumo del tabaco en lugares públicos. Sin embargo, la aplicación de la ley es deficiente y en algunos casos completamente nula. Ismael López conversó con fumadores y no fumadores, con médicos especialistas y diputados y con estudiantes de La Única que realizaron un estudio sobre el tabaco y nos cuenta la historia. Para mí ese vicio no significa nada, simplemente lo fumamos en ocasión de algún nervio, desesperación nada más, porque es de que el cigarro quita el nervio, en verdad lo quita, pero por pocos momentos. Carlos Lobo dejó de fumar hace 15 años. Solo viendo fumar a otras personas, miré que no era una cosa de gran valor para decir que no podía dar, lo dejé viendo fumar a otros, que era una paja, echarte el humo y sacarlo. No, no, no era nada. Entonces ahí lo corté. La adicción al tabaco es considerada una epidemia por la Organización Panamericana de la Salud. Se calcula que un millón de personas mueren cada año por el tabaquismo. Desgraciadamente no tenemos esa estadística, la mortalidad por fumado, por una razón sencilla. Cuando una persona muere, por ejemplo, por un infarto cardíaco, los médicos, incluso los mismos médicos decimos murió por infarto cardíaco, no decimos murió porque fumaba mucho. Igual cuando un paciente muere por un cáncer de pulmón, nosotros lo cerramos como que el paciente falleció por un cáncer de pulmón y no decimos murió por consumo de tabaco. Entonces el consumo de tabaco y los daños que provoca en la salud de las personas hacen que esos datos queden en su registro. El doctor Pablo Amaya es presidente de la Asociación de Neumología. Es muy perjudicial para la salud. El cigarrillo tiene más de 4.000 sustancias que son perjudiciales para la salud y de esas más de 200 se han demostrado que tienen propiedades pro-cáncerígenas, es decir, tienen la capacidad de provocar cáncer. Y se ha asociado el consumo de tabaco con una alta incidencia de cánceres de pulmón principalmente, cánceres de esófago, cánceres de laringe, cánceres de vejiga urinaria. Más allá del cáncer existen múltiples padecimientos asociados al consumo del tabaco. Y no solo cánceres sino también daños, por ejemplo, a los bronquios como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una enfermedad que inflama los bronquios y dificulta al paciente respirar. Para provocar daños no solo se necesita que el paciente fume, sino también lo que llamamos susceptibilidad genética. Es decir, que el paciente tenga la predisposición genética desde el nacimiento a ser afectado por el consumo de tabaco. Y por eso hay pacientes que fuman y no les provocan ningún daño. La ley para el control del tabaco entró en vigencia en el 2011. Prohíbe fumar en lugares públicos y cerrados. La Facultad de Medicina de la Universidad Nicaragüense Católica condujo un estudio sobre su aplicación. Evelyn Vallejos y su equipo monitorearon restaurantes, discotecas, karaoke y otros sitios de recreación. El estudio arroja tres cosas. Primero, la falta de cumplimiento de la ley 727. Encontramos la ineficacia de las áreas de tolerancia. La ley establece que en los lugares cerrados, donde no haya espacios semiabiertos o terrazas, se deben de habilitar áreas para fumadores y áreas de no fumadores. Entonces, dentro del estudio visitamos estos lugares con áreas mixtas y nos dimos cuenta que había casi el mismo nivel de contaminación en el espacio de no fumadores que en el espacio de fumadores. Armada con este aparato para medir los niveles de contaminación, Vallejos se encontró con revelaciones sorprendentes. Nosotros encontramos en estos lugares niveles de 28 veces más, 280. Y como la maquinita mide, de minuto a minuto, hubieron minutos en los que el rango llegaba hasta más de las 900. La Universidad Nicaragüense Católica examinó 19 lugares. Diez de ellos no tenían ninguna restricción para fumar. Marcaron niveles peligrosos para la salud, 28 veces más de lo permitido, según los parámetros de la Agencia de Promoción Ambiental de Estados Unidos, usados como referencia en el estudio. También encontraron contaminación por tabaco en aquellos lugares donde es prohibido fumar, pero que se encuentran cerca de sitios donde sí se permite a fumadores. Tenían un rango de contaminación con muy poca diferencia. Por ejemplo, el promedio que encontramos fue en el lugar donde no debería de estarse fumando, marcaba de 180 y en el lugar donde se estaba permitiendo marcaba de 260. Entonces había también contaminación. Entonces las áreas de tolerancia no son efectivas. No están protegiendo a los no fumadores de la exposición al humo de tabaco. Este estudio de La Unica es muy, muy importante porque nos está dando una campanada de alerta de algo que ya lo sabíamos, como dicen, de forma silenciosa. Que los ambientes cerrados en que no se está prohibiendo fumar realmente están contaminados y hay niveles altos de contaminación a nicotina. Tú vas a un restaurante y hay ambientes de fumado y ambientes de no fumado y sales con tu camisa con olor a tabaco. Si vas a una discoteca ya se hace difícil respirar porque está contaminado de humo de nicotina. Se está fumando en ambientes cerrados y a veces es ridículo porque tú vas a un restaurante y encuentras únicamente un cordón que dice área de fumado y te separa del área de no fumado. Entonces el humo no respeta cordones, el humo invade toda el área. Sólo en cinco lugares los niveles de tabaco eran tan mínimos que no representan un peligro para la salud. En medio de los fumadores, los fumadores pasivos se están llevando la peor parte. El tabaquismo provoca el mismo daño. Por eso es importante que nosotros creemos ambientes libres de humo de tabaco para que los fumadores estén en un área diferente a la de no fumadores y no se provoque lo que se llama el fumador de segunda mano, que tal vez usted no fuma pero está inhalando el humo de la persona que fuma y él está perjudicando su salud. No se cumple con las regulaciones de la ley que existe en Nicaragua. Se fuma el humo y lo huela y lo que absorbemos es el mal aliento del fumador y el humo que son dos contaminaciones que hay. En el bar Isabela, en Managua, no hay ninguna restricción para fumar. Se permite fumar porque en la cajetilla el cigarro ahí se daño para la salud, pero la gente siempre lo fuma. Yo no fumo ni bebo. Lo vendo nada más, pero no fumo ni bebo. Lo que pasa es que aquí es abierto, el humo se lo lleva el viento. Por eso es que se fuma la gente. ¿Usted se ha quejado a los clientes de que no les gusta fumar? Es que toda la mayoría fuman. Es muy difícil que alguien quiera dejar de fumar, sino que la que tiene que dejar de fumar es uno mismo proponerse a dejar ese vicio porque eso produce cáncer. Pero que alguien lo quiera quitar es muy difícil. La nicotina es altamente adictiva porque la nicotina libera sustancias a nivel del cerebro, estimula ciertas sustancias que le llamamos neurotransmisores como la dopamina, que da esa sensación de bienestar y de placer. Libera otras sustancias como endorfinas también que producen un estado de bienestar y placer. El organismo se acostumbra a mantener niveles altos de nicotina que cuando el paciente bruscamente deja de fumar o deja de fumar, esos niveles bajan. Entonces hay un síndrome que se llama síndrome de abstinencia al consumo de tabaco y provoca disconfort en el paciente. Hace que el paciente se sienta mal, eufórico, irritable. A veces le puede dar palpitaciones, malestar. Entonces que lo obligan a volver a fumar. Por eso el tratamiento de los pacientes adictos al consumo de tabaco es bien complejo y debe ser por un equipo multidisciplinario que incluya al psicólogo, que incluya al psiquiatra, al especialista en medicina interna, al neumólogo. La ley prohíbe fumar en lugares de trabajo. El personal que labora en los lugares de recreación también se está llevando la peor parte. Cuando nosotros estábamos haciendo el trabajo de monitoreo, nosotros salíamos del lugar pues con unas afectaciones en las vías respiratorias se nos manifestaban en el momento. Imagínate las personas que laboran en esos lugares. Hay que tener muy en cuenta también eso. La ley establece que no se debe de fumar en espacios de trabajo. Se convierte en fumador pasivo y cada vez que entre y respire el humo de los que están fumando, está llegándole a sus pulmones. El diputado Alberto Lacayo es presidente de la Comisión de Asuntos Laborales y está consciente que la ley no se está cumpliendo. Nada sirve tener áreas de fumado y no fumado en un lugar cerrado si el área de fumado no la encerrar dentro de ese mismo lugar cerrado para que se envenenen solo los fumadores y no contaminen a las personas que son prácticamente los que se contagian también más rápido, el fumador pasivo. El reglamento de la ley establece que el MinSA es el encargado de aplicar la ley, pero también tienen responsabilidad otras instituciones. Son las instituciones que deben de velar por el cumplimiento de esta ley las que no están cumpliendo a cabalidad su función. Ahí hablamos, por ejemplo, del Ministerio de Educación, hablamos de mi familia, porque hay niños también que van a restaurantes, visitan sitios donde hay adultos que fuman. Hablamos de la policía, ¿verdad? Que si la policía va a un lugar y no se están cumpliendo esas reglamentaciones, deberían de suspender los negocios, porque este es un daño que provoca la salud de las personas y nosotros no queremos sociedades enfermas. Igual deben de regular a las industrias tabacaleras porque la economía de un país no se puede basar en el consumo de tabaco. No podemos enorgullecernos de que en el norte de nuestro país se está sembrando grandes cantidades de tabaco y se está perjudicando a nuestra población. Pero antes de las instituciones están los ciudadanos. Si usted fuma, antes de encender un cigarrillo, piense en las personas que le rodean. ¿Por qué no se aplica la ley 727, que dicen el Ministerio de Salud, la policía y el Ministerio de la familia? Y sobre todo, ¿qué obligación tienen los fumadores con los no fumadores?